especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial vamos a compartir un tema muy importante que necesitas saber son 70 marcas de grabadores que tú vas a poder saber cuál es el usuario la contraseña y la dirección ip de fábrica que quiero decir que muchas veces cuando compras un grabador o vas a hacer una visita técnica uno de los problemas que nos encontramos nosotros es que el usuario o el propietario no sepa la contraseña ni siquiera sepa la contraseña que va por default o sea la que viene de fábrica y uno no sabe qué hacer no verdad no sabe cuál es el usuario y la contraseña de por default o la ip que vino de fábrica entonces vamos a compartir una apps que te la puedes descargar te la puedes descargar cuyo nombre se llama cctv ip default password esa viene a ser la apps es para 70 marcas diferentes yo la encontré le comparto con ustedes si te gusta este tipo de vídeos y quieres que yo continúe haciéndoles y compartiendo con ustedes te solicito que le pongas me gusta revisa mi página web también donde vas a poder encontrar muchos vídeos estoy pensando en crear un grupo en español sobre los que comparte que compartan o se añadan personas instaladores y que sepan sobre el tema para podernos ayudar mutuamente configurar con problemas que uno tenga al último de las láminas está mi país en mi sitio web y también está mi correo también está mi whatsapp que me puede escribir entonces regresando el tema tenemos marca usuario contraseña y dirección ip de las principales marcas bosch canon aquí tenemos el usuario cuál es la contraseña que viene por default y cuál es la dirección ip tenemos de agua tenemos de que viene a ser de del orex de mejor visión hay visión aquí está su usuario que viene por default y su contraseña aunque en los nuevos grabadores cuando tú recién lo enciendes te piden que le cambies en la contraseña de admi no verdad te sugiero que le pongas uno genérico que tú siempre utilices para que no te confundas tenemos jbc panasonic tenemos samsung sony especo trenet que también se utiliza bastante no verdad ubiquiti inclusive en las antenas ubiquiti el mismo usuario y la misma contraseña que viene por default vivotex etcétera no verdad entonces les estoy compartiendo 70 en marcas de grabadores con sus usuarios y contraseñas y su dirección ip que va por default recuerda que también lo puedes bajar en el celular la apps de verdad recordemos que el nombre es cstb ip default password no te olvides de ponerle me gusta y visitar aquí está mi número de código de ecuador 593 y mi número de mi equipo móvil si estás en ecuador le vas a poner el número 0 nosotros nos dedicamos y nos especializamos solamente en cámaras trabajamos instalamos asesoramos estamos en guayaquil ecuador aquí tenemos el sitio web donde puedes encontrar mucho firmware herramientas que te puede para ser interesante y tenemos también un área de trucos y consejos en otro sitio web que tenemos espero que te haya gustado suscríbete nosotros hacemos el esfuerzo de investigar y compartir con ustedes lo poco que sabemos no verdad lo poco que entendemos sabemos y todas las semanas intentamos enviar o compartir unos vídeos suscríbete y dale me gusta gracias